Bueno, esta es la primera etapa del giro de la región de Friule, Venecia, Julia, Italia, en el nordeste, en el nordeste, en el nordeste, en el nordeste, trieste, cune, venecia, nada, venimos aquí con este equipo, es una grama por equipos, poco que hacer, vamos a intentar que no revienten ni esas cosas, No tenemos un buen día para ninguno, pero bueno, mira, si un 10, un 92, ninguno es bueno en esto, 10, un 92, nadie es especialmente bueno, No tenemos algo feo antes quizá, pero tampoco vamos a matar a él, a que tire, ¿no? Así que bueno, que salga así, que sea lo que Dios quiera, no esperamos gran cosa, el viento es importante Vale, es un poco demasiado, vamos a ver, el 85 El 85 Oh no, eh, lo que tira sí que sufre un poco más, pero luego recupera Vale, es un poco más, pero luego, vamos a ver, el 85 No me voy a poner 17 a vos, muy mal, nunca se nos ha andado bien, y aparte el equipo no es el ideal Vamos a ir a por etapa seguramente En esta competición Nos quedan 6 kilómetros Turín, no, no, pues Turín, que va a 500 kilómetros por lo menos Vamos a ir Y vamos a llegar casi 2 kilómetros En ese sentido lo demás es bastante normal, treceavos a 1-0-4 con equipos que nos hablan aquí, cemni, trevignani, nada, para pegar esta, pero no por equipos, habría movido el mejor, no sé cómo es esto, bueno nada, muy cortito la etapa, claro, vamos a dejar aquí, veis que Oliveira quiere que abandone, ya veremos en la competición, creo que es el Tour de China 1, falta una etapa llana, ya veremos qué hacemos con él, bueno, lo dejamos aquí, hasta el próximo año.